Estamos en víspera del E3 y todos estamos ansiosos para conocer las nuevas propuestas que nos tiene preparada la industria del videojuego y al haberle dedicado bastantes videos a Nier Automata en este canal, me han enviado algunas personas una pregunta muy frecuente ¿Crees que van a anunciar el nuevo Nier en este E3? Y bueno, me he puesto a analizar un poco las pistas que nos han dado y ciertamente hay cosas interesantes que podemos esperar muy pronto A ver explico, Nier Automata fue lanzada el 23 de febrero del año pasado y un mes después en América y para ese entonces Square Enix no se esperaba en absoluto el exitazo que ha tenido la serie que hace poco ha confirmado que ya tiene más de 3 millones de unidades vendidas globalmente lo cual sin duda le ha dejado una buena suma monetaria a Square Por ello es que hemos escuchado las noticias de que Square Enix ya ha apadrinado a Nier como una franquicia y desde septiembre del 2017, Yusuke Saito, el productor de Nier Automata ha estado reclutando personal para la nueva entrega la cual está confirmada de haber empezado a trabajarse desde noviembre Por supuesto, Jukotaro es parte de las cabecillas del proyecto y aunque no se nos ha confirmado su posición en el mismo es de suponer que va a repetir su rol como director Ahora, Taro es un usuario frecuente de Twitter y desde su cuenta personal numerosas veces nos ha dado pistas de que ya se encuentra escribiendo el escenario de un nuevo proyecto pero no nos confundamos porque Jukotaro es multifacético y ha producido obras teatrales, dirigido videos musicales, escribe un manga y por supuesto crea los escenarios de juegos móviles por lo que no podemos asegurar de que se refiera a un nuevo Nier con este anuncio Entonces, todos pareciera apuntar que estamos en viento en popa para un nuevo Nier pero personalmente no creo que lo veamos para este 3 y lo digo por estas simples razones El juego lleva muy poco tiempo en desarrollo y no podrían mostrar nada sustancial si se quisiera hacer para esta presentación Ya sabemos que Square Enix siempre le sale rancia a la sopa cuando muestra algo muy pronto Lo ocurrió con Final Fantasy Versus 13 Pasó con Kingdom Hearts 3 y más aún con el remake de Final Fantasy 7 Y es de suponer que ya aprendieron la lección y Nier ya tiene una cantidad de seguidores pronunciada que no creo que eran decepcionar anunciándoles algo que va a durar un par de años más sin llegar Segundo viene en que Platinum Games tiene sus manos llenas de momento principalmente Takahisa Tauran quien es el diseñador principal de Nier Automata Se encuentra actualmente como parte vital del equipo de Bayonetta 3 y de Gran Blue Fantasy Project 3 y eso significaría que la próxima entrega de Nier no va a contar con el apoyo de Platinum Games lo cual sería un poco decepcionante pero tampoco sería el fin del mundo Ahora, si Square Enix fuera el que vaya a poner la mano de obra para esta nueva parte de los juegos de Taro no creo que el estudio tenga la capacidad de actualmente Tienen repleto a su staff con los DLCs de Final Fantasy XV Kingdom Hearts 3 supuestamente sale este año Final Fantasy VII Remake sigue en el limbo de lo desconocido pero según ellos siguen echándole ganas por ende el staff más experimentado no va a estar disponible para entrarle a un nuevo proyecto por ahora Suponiendo yo que no quieran arriesgar el éxito de esta facticia en Ascenso con un nuevo juego hecho por novatos Entonces no creo que quieran ofrecer ese tipo de calidad a los fans que es lo que estamos esperando por un nuevo proyecto Ahora, si puede ser que tengamos algo como consuelo que puedan presentar en M3 y es que Yokotaro ha estado interesado en remasterizar sus obras previas y aunque Kognier ha dicho que si lo hace traería cambios sustanciales contra Kengard podríamos tener remasterizaciones donde mejoran las texturas, el framerate y la cámara que fueron los puntos fatales que destruían la jugabilidad de estos juegos y además esto abriría paso para que los fans que ahora han llegado a conocer más de la franquicia puedan disfrutar de estos juegos que son muy difíciles de proseguir en la actualidad Ahora, entrando en el terreno de la especulación Para mí que el siguiente juego no va a ser un Nier como tal sino un Drakengard 4 u otra obra totalmente aparte Digo esto primero porque Ketaro siempre ha dicho que no le gusta hacer el mismo juego dos veces y por ende, expandir otra parte de Drakengard ahora con un buen presupuesto y un staff más experimentado haría renacer nuevamente esta franquicia así como lo hizo con Nier Además Ketaro nos ha estado dando pistas y contenido adicional de la trama de Drakengard con su juego de móviles sino Alice, por lo que tal vez quiera conectar todas sus obras y esta sería una buena oportunidad Como dato curioso he notado que el calendario de lanzamiento que ha tenido la serie viene con Drakengard 1, luego Nier, Drakengard 2 no cuenta, luego salió Drakengard 3 y después Drakengard automata, entonces en teoría si seguimos esta tendencia el siguiente debería ser Drakengard 4 ¿no? Bueno por último, Square Enix ha demostrado tener mucha confianza en la capacidad de Taro al dejarle la vía libre para que sus ideas sean implementadas por muy extraño que suenen así que esperamos que para su siguiente obra igualmente dejen a este señor crear un videojuego nuevamente aclamado no solo por ser excelente en ejecución y que te da grandes horas de entretenimiento sino también por su valor artístico en la industria entonces por el bien de esta futura entrega esperemos que no estén en el E3 y que den su tiempo para pulir una buena presentación y mostrarnos algo que si nos genere el hype que necesitamos antes de terminar quiero felicitar a Yoko Taro porque el día de hoy es su cumpleaños al igual que el de Nier es su versión hermano o sea la japonesa pero a todos los que quieran enviarles su felicitación a uno de sus creadores de juegos favoritos les dejo su twitter en la información de este video para que vayan y le envíen su saludo para demostrarles muchos fans y parohablantes con los que cuentan un saludo y nos vemos en la próxima